La familia del fundador de esta institución de educación superior recordó que Néstor Grajales López, rector de la UCEBA para el periodo 1971-1994, dejó un gran legado para estudiantes, egresados y el cuerpo docente del alma mater. Néstor Grajales era un apasionado por la academia y su visión profesional hacia la excelencia de sus estudiantes. Así lo dio a conocer la compañera Sentimental, quien recordó otros aspectos a seguir del fundador de la unidad central de El Palle. Ha contribuido a que Tuluá progrese tanto, que la gente se prepare tanto, que ha adornado mucho la categoría de ciudad intermedia. Y es que Néstor Grajales, desde que visionó esta institución, buscaba en el centro del Valle una educación de calidad. Una ocasión, resultado de cambios de programa educacional, la descentralización de la educación superior. Sí, nosotros fuimos muy optimistas con el progreso de la educación superior, porque había mucho material, había mucho bachiller, mucho normalista, que no se podía ir a las universidades de tres ciudades nada más que había en el país. O si llegaban allá, no encontraban puesto, porque no había sino para los mismos de la misma ciudad. La hija del rector de la OCEA para el periodo comprendido entre los años 1971 y 1994, destacó el don de servicio de su padre. Mi papá fue un hombre extraordinario, como padre, como ser humano, como esposo, como amigo. Eso es lo único que puedo decir, él era un hombre extraordinario, con toda la gente, muy carismático. Era muy abierto a la gente, colaborador. Lo extrañamos, yo creo que fue ayer que murió, pero muy agradecida por todas las homenajes que le han hecho a él. Néstor Grajales desarrollaba sus actividades escuchando a la comunidad educativa en esa época. ¡Gracias!